¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Que rápido, que rápido! ¡Ojo, ojo! Ojalá Lube No vale la barrera, ojo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Ardebrecht y ya son líneas. ¡Muy bien, Madri! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Jota! ¡Ducha! ¡Ale! ¡Jota! ¡Fuera! ¡ Robin! ¡Vaadı! ¡Cash! ¡Pau! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ojo, el decistán! ¡Vamos! ¡Vamos, comandos! ¡Vamos, comandos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, Pepe! ¡Arriba Pepe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya! ¡Que no llegue, ayuda! ¡Món deudio! ¡Por favor! ¡Aquí, ayuda! ¡Aquí, ayuda! ¡Ánimo, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Centraos amarillos! ¡Centraos amarillos, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡Vamos, chavales! ¡Chaca! 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 ¡Chaca ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Concions! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Aguas! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Vamos! ¡El año que viene tienes el mar! ¡Me essentiales! ¡Oh, me falta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!